El equipo Peugeot Total vuelve a Sudamérica con el firme propósito de ganar el Dakar 2016. Y no le faltan talentos, ya que además de Peter Hansel, Sainz y Depress, este año se suma el multicampeón de rally, Sebastian Leff. Todos manejarán el 2008 DKR, un todoterreno extremo de tracción simple trasera con un poderoso motor V6 Biturbo Diesel Central de 3 litros y 350 caballos. Nos encontramos en Arawak para participar del Shakedown del equipo Peugeot con el 2008 DKR. Me gusta mucho, he empezado con este tipo de vehículo y la verdad es, con la suspensión es muy agradable, muy confortable. Experimentar toda la eficiencia y el profesionalismo del Team Peugeot Total en vivo. El Dakar es la competencia automotriz más extrema del mundo y Peugeot buscará recuperar los títulos que consiguió en cuatro años consecutivos cuando la carrera se corría en África.